Hola, Vita. ¿Qué hacen? Mi amor, tu mamá y yo necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes a chantajear a alguien. Ah, claro. Como yo puedo conseguir lo que sea, soy experta en chantaje, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué necesitan? Vas a querer algo a cambio, ¿verdad? Sí, ya sabes. ¿Para qué me preguntas? Un mes sin castigos. Ma, eso es mucho. Acepto. Está hecho el trato y ya no hay machetas. Se agotaron las entradas para el concierto de Gloria Trevi, pero una de mis amigas tiene dos. Quítaselas. Con gusto. Ahora vengo. Ma, no creo que pueda. Esa señora es muy... Listo, ya está. Dos entradas y nos debe un carro. ¿Que nos debe un carro? Ya sabes, por los daños psicológicos. ¿Cuáles daños psicó... Ay, mi cabeza. Estos. Gracias, mi amor. ¿Cómo que estás saliendo con la novia de mi hijo y vienes a exponerlo el mero día de su boda? Es que Ana y yo nos amamos. Señor, ¿de qué está usted hablando? Yo a usted casi ni lo conozco. Ya, ya, basta, ya basta. Ay, Victoria. Esto es todo mi culpa. Lo sabía. Yo sabía que igual ibas a detener la boda. No, no. Bueno, sí. Ese era mi plan. Solo que se me olvidó avisarle a mi papá que ya no. Sí, es que me estuvo chantajeando con unos mensajes que mandé mientras tú y yo éramos novios. Pero yo ya no soy así, mija, ¿eh? ¿Y accediste a arruinar la boda de mi hijo por unos mensajes? Mira, mija, ya lo voy a admitir. Ya, mira, yo te tengo miedo ya. Lo dije. Dios mío, esta familia, te lo juro, me tiene harta. Bueno, ya, pues hay que continuar con la boda. Sí, eh, una disculpa. Bueno, ¿qué una disculpa? No, ¿qué una disculpa? A mí qué me importa. Aguántense. Prosigan, prosigan. Solo fue un malentendido. Terminemos la boda, terminemos. Ya nadie más se va a oponer. Yo, yo me opongo. ¡Tóquela! Pero ¿cómo que no salió en las noticias más? Y yo las vi. Yo vi cuando su papá prendió el televisión. ¿Qué? Ay, Dios mío, estás inútil, mijo. ¿Qué? No entiendo. Su papá se la llevó. Como no la dejé irse a vivir con él, se montó todo un espectáculo y nos engañó. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, ma, no sé. No sé dónde buscarla. Yo tengo la persona perfecta que puede ayudar. Ya la llamé. ¿Quién o qué? Buenas tardes. Ah, no, bueno. ¿Qué? Úrsula es muy buena rastreando gente. Me encontró a mí. Ricardo llamó diciendo que no tenía dónde dormir y le diste nuestra dirección. Es que sentí feo. Es inútil. Hablando de inútiles, ¿dónde está Josué? Está de vacaciones en Hawái. No, ya estoy aquí. La señorita Victoria me paga triple en caso de salvarla de amenazas. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Si no es mucha molestia, ¿puedo ayudar? Sí es. ¡Basta! A ver, dinos. Yo tengo el lugar perfecto. Continuará. Tú, Ana Bucanos, ¿aceptas a mi nieto Ricardo como esposo? Obvio, acepto. ¿Y tú, Ricardo Sotolongo, ¿aceptas a Ana como esposa? Mil veces sí, acepto. Entonces, por el poder que me ha otorgado la página Ni Te Cases Ni Te Embarque.com, yo, Carol Sotolongo, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Y ahora sí, felicidades y a disfrutar, que ser esposos es lo más bonito que existe. Gracias, Vita. Vamos, esposa. Esa es la mentira más grande que yo he dicho. El matrimonio lo arruina todo. Pero tú estás casada, abuela. Por eso te lo digo, mija. Oye, mija, ¿en serio te apellidas Bucanas? ¿Eres dueña de los whiskeys o qué? Felicidades, chicos. En serio, soy muy feliz por ustedes. Gracias a todos. Ya nos vamos a la luna de miel. No, no te despidas, tontillo. Vamos todos. ¿Qué? Listo, ya me bañé. ¿Ahora sí me dicen qué pasó? Nada, hija. El aparato falló y te electrocutó, Josué, más de lo que debía. Pero funcionó, ¿no? Te causó mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita, para nada. ¿Cómo dejas que me haga eso? ¿Me electrocutaron? Pues es que me dijo que era un plan tuyo, un código y que era algo seguro. Es un colador con papel de aluminio en la cabeza. Ay, bueno, hija. Lo bueno es que estás bien. Tú has hecho cosas peores. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Cómo meter a tu hermano en tu clóset a ver cuánto aguantabas sin comer? Estuvo gracioso. Solo aguantó un día. ¡Victoria! Bueno, ya está bien. Bueno, y ahora sí, no quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más. Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes... Es en serio, Victoria. Ay, ya, está bien, está bien. Oye, Vic, ¿quieres ir conmigo al parque? ¿Cómo por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Yoda? Ay, me llegó un mensaje. ¿De quién o qué? Dice, esto aún no termina, voy a ir por ti. Continuará fin de la segunda temporada. Yo, ya me pongo. ¿Susana? Ah, esa no soy yo, yo estoy aquí. Ahora, Ricardo y yo estamos saliendo. Ay, también se me olvidó. Ya, Máximo, ya para con eso, quítate la peluca. Todos sabemos que eres tú, se ve tu gorra. Ay, menos mal, porque esa voz era muy difícil hacerla y no me gusta el maquillaje. Bueno, ¿me pueden dejar casarme en paz? Así es, que lo que pasa era que mi plan B era que Máximo se hiciera pasar por Susana y dijera que está saliendo con Ricardo. Y si ese no funcionaba, que mi papá dijera que está saliendo contigo. Pero ya, ya, eso fue todo, ya, prosigan, ya. ¿Seguros o va a haber algún vecino que se oponga? No, ya no, ya no, en serio, en serio. Prosiga, señora, señorita, prosiga. Bueno, tú, Ana Bucanams, ¿aceptas a Ricardo como es? ¿Te llamas Ana Bucanams? Ah, caray, eso me interesa. Aurelio, es broma, es broma. Bueno, ya, ahora sí. Oye, Victoria, ¿dónde está la pulsera de oro que me regaló mi mamá en mi cumpleaños? Ah, déjame la encuentro, ¿cómo es mía? Pues yo que voy a saber. Ya, Victoria, es en serio, es que se están perdiendo cosas de la casa. No estarás vendiendo cosas, ¿verdad? ¿Tú crees que yo necesito dinero ahorita? Sí, pero no ando vendiendo nada. ¿Qué más podría agarrar? Ah, mira, un reloj. Ma, ¿qué haces? Nada, mija, estaba viendo unas cosas. Con que tú eres la que te estás llevando las cosas, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a acusar a tu madre de algo así? Ya, ni quien te crea. Ay, bueno, sí, es que tengo unas deudas que pagar y ahorita no tengo dinero. Pues ponte a trabajar, haz algo, no te llevas las cosas de mi casa. Yo que te di la vida, mija. Oye, Victoria, dame esos aretes que traes. Sí, pero este, ¿me das una parte, no, de lo que vendas? No, y deja todo sobre la mesa. ¿Esta mesa o la de las apuestas? No, ven aquí. ¿Puedo ir con ella? Es la broma. Eres lo mejor de mi vida, Ana. Qué emoción. Te ves muy hermosa. Gracias. Buenas tardes a todos. Al fin logramos este día, ¿eh? Ay, hijo, al fin, al fin. Ay, sí, al fin, al fin. Ha sido un camino largo el que han recorrido, pero aquí están, amándose más que nunca. Ha habido separaciones, problemas, supuestos cuernos y todo. No es necesario nombrar nada de eso. Sí, claro, sí, estamos aquí reunidos para casar a Ana y a Ricardo el día de hoy. Bueno, antes de terminar esta ceremonia, primero tengo que preguntar, aunque sé que nadie se va a oponer, pero tengo que preguntar. Hola, buenas, ¿hablo el banco? Ah, lo que pasa es que hay un cargo muy grande en mi tarjeta y no he comprado nada de chocolate. ¡No! Hoy es el día más feliz de mi vida. Hola, Zeki. Victoria, por favor dime que no usaste mi tarjeta para comprar un montón de chocolates. La usé para comprar uno, pero se me escaparon tres ceros detrás y compré mil. Victoria, no puedes usar mis cosas como se te dé la gana. Bueno, ya, perdón. Ay, por favor, ni quien te crea nada. Ay, bueno, Ricardo, ¿para qué vas a usar el dinero? ¿Para la universidad? Ni aprendes nada ahí. Para lo que se me dé la gana, es mi dinero. Ricardo, somos hermanos, tenemos que compartir. Pero si tú nunca me compartes nada. Porque hay que aplicar el dicho que dice, lo tuyo es mío, lo mío es mío. ¡Así no va el dicho! Bueno, ya, esa fue la segunda última vez. ¿Cómo que la segunda última? Me están hablando del banco. Bueno. Victoria, ¿compraste más chocolates? Es que se me acabaron los primeros. Hola, ladies. ¿Estás Ricky? Hola, Jaime. Sí, está en su cuarto jugando a la play. Si quieres, pásale. Ah, vale. Este, te ves súper guapa hoy, ¿eh? Ay, por favor, Jaime, ¿qué haces? ¿Qué le dices a mi mamá? No puede ser tu chuga, mami. No tiene dinero. Victoria. ¿Para más? Tengo yo. Sí. No, no, solo decía que se ve muy guapa. Se ve igual todos los días, Jaime. Ay, claro que no. Bueno, voy a pasar. Con permiso. Sí, pásale, pásale, Jaime. El Jaime quiere que lo termines de criar. ¡Victoria! Que le enseñes a contar, dice... ¿Victoria, ya? No te bastó con cicado, mami. Ay, Dios mío. Escucha, yo me voy a encargar de distraer a todos mientras tú entras por la caja fuerte. El código es 333-445-556. ¿Entendido? Y te llevas todo sin que nadie te vea. A veces se me olvida que eres un bebé. ¿Se puede saber ustedes dos qué hacen? No, nada, aquí... 445-556-566. ¿Dijo números? Sí, es que lo estoy enseñando a contar. Muy bien, mi amor. ¿Pero cómo? Si él aún ni habla. Es que soy muy buena maestra. Pues, sigue así. Sí. Es hora del atraco. Oye, hijo, te conseguí una cita con la hija de una amiga que está guapísima. Pues, gracias, ma, pero no tengo ánimos de salir con nadie. Mi amor, pero yo sé que quieres. Desde que terminaste con Ana, yo sé que quieres salir a conocer gente nueva. No, realmente no estoy de humor, ma. Ándale, hijo, yo te conozco y sé que quieres salir. Ma, ¿en serio no? ¿De dónde sacas que quiero hacer eso? Hijo, porque yo sé, lo escribiste en tu diario, yo vi. ¿Que hiciste qué? La traición, hermano. Nada, lo vi sin querer. Ma, ¿leíste mi diario? ¿Haces mi privacidad? ¿Qué te pasa? Hijo, perdóname, fue sin querer. Es que estaba abierto y yo estaba limpiando tu cuarto. Eres una mala madre, de veras, escríbelos, Ricardo. Ah, no, no vaya a ser que te lo lea. Hijo, perdóname, no fue mi intención, fue solo una miradita. No, ma, no quiero que me hables, por favor, vete. Ay, hijo, pero... Es que en serio sepas. Y gracias, Vic, gracias por defenderme. Sí, es que en tu diario dice que no te gusta que te anden en tus cosas. Sí, no me... ¡Victoria! Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar a arreglarme para grabar nuevos capítulos de la serie. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarnos de ropa y arreglar esto un poquito. Y listo, ya me cambié de ropa, me peiné un poquito y me puse muy poquito maquillaje. Obviamente traigo filtro, mi cara no se ve así con tan poquito maquillaje, pero ando muy cansada como para ponerme a detallar. Y, vikingos, les muestro de una vez mi pancita, que ustedes siempre me preguntan cómo voy. Ya casi nace. De hecho, estuve de reposo unos días por unos pequeños dolorcitos, por eso no había subido video, pero nada. Vamos a empezar ya con el primer personaje. Hoy vamos a empezar con Antonella porque su diálogo es el más chiquitito de todo el capítulo. Listo. Y listo, ahora sí, vamos a empezar a grabar. Y listo, ya acabamos con Antonella. Fue un diálogo muy, muy pequeñito, entonces casi no me costó nada de trabajo grabarlo. Fue muy cortito, así que vamos con la siguiente persona que voy a ser yo. Y ahora yo. Para este capítulo Vic va a usar otra ropa porque, bueno, no les puedo contar, pero les tengo sorpresas. Les tengo nuevas sorpresas en los siguientes capítulos, así que estén muy pendientes de todos los videitos. Vamos a seguir grabando. Y listo, ya hice también a Vita y a Victoria, así que ahora vamos con la última persona del día de hoy. Lo dejamos para el final porque toca pintarle la barba. Yo uso este como crayoncito que es para delinear los ojos, pero este, nada, lo dejo para el final porque terminando de grabar Aurelio ya pues me baño, me quito el maquillaje y quedamos todos limpiecitos. Así que vamos a ponernos listos para hacer al apá. Ya solo toca quitarnos los aretes. Dios, hoy me hice la barba muy descuidada. Y... Tiene tiempo que no me pongo una camisa, mijo. Y listo. Siento que Aurelio se ve muy raro. Ok. Ahí está, listo. Vamos a hacer la parte de la pá para terminar con el video de hoy que espero que les guste mucho. Lo voy a subir a las 6 como siempre. Y nada, vikingos, me da gusto estar de vuelta. Y ha de ser muy raro que me estén oyendo hablar vestida de Aurelio, pero bueno. Me da mucho gusto estar de vuelta. Y pues nada, seguir grabando videitos para ustedes. Perdón por la demora. Todo fue recomendación del doctor que hiciera reposo y así. Pero bueno, ya estamos de regreso y espero que disfruten mucho el capítulo de hoy. Les mando un beso y los amo mucho. Ok, tienes 6 segundos para acabártela. En 3, 2, 1, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se termina una cerveza en 6 segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Ma, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene 8 años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? No. ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostarte. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en 4 segundos, ¿eh? 4. ¿Cómo crees? A ver. No, ya. Esta conversación se acabó. Bu. Si me da 100 pesos ropo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Hola, suegro, dice Ete, oílo. Sí, es que ya le pidió a Victoria que fuera su novia. Y ella le dijo que sí. ¿Qué? No, hombre, tan loco. Mi hija no puede tener novio. Está muy chiquita. Hasta que tenga unos 40 años, más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta te llevaste a máximo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que la Victoria no lo iba a aceptar. Si la diablilla es bien grosera, bien amargada, hasta cae mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio. ¿Cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, va a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí el apá de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Es broma, hombre. Ah, me había asustado. Es contra mí. Oigan, hijos, ¿qué? ¿Por qué me ven así? Queremos saber quién de nosotros dos va a ser el padrino o la madrina de tu bebita que van a ser. Ay, hijos, pero todavía ni nada. Hace falta un buen... No nos importa, queremos que nos digas. ¿Yo voy a ser la madrina o va a ser Ricky? El padrino. Ay, no, además ustedes están muy jóvenes todavía. Bueno, ma, yo ya soy mayor de edad. Y yo hasta tengo licencia de conducir. Ilegalmente. Pero la tengo. Bueno, tengo que pensarlo, no sé. Bueno, mira, en lo que lo piensas, yo soy una persona muy responsable, no como otras. Voy a ser una persona que va a cuidar de ella, la voy a guiar en la fe, la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a educar muy bien, la voy a proteger siempre. Y yo, yo... ¡Yo le compré esto! Mi amor, qué hermoso vestido. Está muy bello, Victoria, muchas gracias. Eso no es lo mejor de todo, viene con esto. Sus propias orejas, mira, igual que las mías. Vamos a estar igualitas. Madrina y ahijada. Hermana y hermana. Criminales. Madrina y ahijada. Nos vamos a amar mucho, mira. Ay, no, estás viendo esto, Ricardo. Ay, no, qué hermoso, hija, me encanta. Ay, no. Ay, quiero llorar. Ay, sí, definitivamente tú tienes que ser su madrina para que se vistan iguales y se vean bien bonitas. Lo voy a poner en su clóset. ¿En serio? ¿No se te ocurrió ni una sola cosa buena que enseñarle a la bebé que tuviste que chantajear a mamá con ropa? Las embarazadas siempre caen con eso, ¿verdad? ¿Y tú para qué quieres ser su madrina, de todos modos? Es que quiero ir a la iglesia. Necesito ir, pero me prohibieron la entrada a menos que tenga una razón para ir. ¡Victoria! Ay, bueno, al menos quieres ir a confesarte y empezar a hacer las cosas bien. Ay, no, es que tengo dinero y oro escondido ahí. Buenos días, ¿qué hacen? Pues yo no sé tú qué les ves de buenos, porque yo los veo bastante malos, la verdad. Ah, caray, ¿qué pasó? No sé, llevo así todo el día. Puede ser la menopausia, ¿no? No, hijo, si mi mamá no tiene. Ay, no. Cada vez que se pone así de mal de la nada, algo malo va a pasar. La última vez fue porque llegó mi papá. ¿Y tú qué crees o qué? ¿Es algo malo? ¿Papá? ¡Abuelo! Estaba yo escondido en la cocina, me estaba comiendo unos chocolates que habían en el refri. Ay, no, abuelo. Oye, mamá, ¿puedo ir? Ah, caramba, pero si está aquí el mismísimo Miguel Hidalgo. ¿Qué grande estás, demonio? No, ¿qué pasó tú, viejo verde? ¿Hace cuánto llegaste? Tienes que dejar de decirme así, esto solo fue una etapa. Sí, sí, las etapas pasan, pero lo viejo verde no se quita. Ya me siento mejor. He aquí el amor para toda mi vida. Pues como unos 20 años, ¿no? Máximo. Victoria. Perdón, me voy. Hermosa como siempre. Y soltera. Pues eso no es lo que dice este anillo ni nuestros papeles. ¿Sabes qué? Yo no estoy en humor de pelear, ¿ok? Pero yo sí. ¿Quién se comió mis chocolates? Fui yo, demonio. No, abuelo, cállate. No creo que me vaya a hacer nada. Soy un señor, llama yo. ¡Corre! Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. ¡Guau! Se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? Decirle qué, ¿a quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira, espérame un momento porque voy a ir al banco. Que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco. Ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? ¡Ay, este Ricardo! Si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Corre! ¡Qué amo a esta familia! Buenos días. Al fin salió de tu cuarto. Hola, mi amor. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Igual que siente. ¿Por qué tendría que sentirme diferente? ¿O de otro modo? ¿O triste? ¿O alegre? ¿O feliz? ¿Cuál sería el motivo para que...? No, a ver, hija. Nada más te estoy preguntando. Tranquila. Estoy bien. Mira, la situación que pasó con Máximo. Hay que superarla y ya. Que yo sepa, en esta casa nadie conoce a ningún Máximo. Mi amor, Máximo, ¿tu amiga? No. Sí, no, no. Ni idea, ¿eh? Ni idea de quién sea. ¿Quieres que veamos una película? Sí, Diki. Ah, pues de todos modos no quería... ¿Qué? Que sí, que vemos una película juntos tú y yo. Ok, la voy a ir a poner. Van a ver una película. A ver, ¿y por qué no me invitan? ¿Cuál es su problema? ¡Soy ridículos! ¿Y ahora? Pues quién sabe, Má, pero sí está muy enojada. Ay, no. Y es que cuando está así de enojada, algo malo va a pasar. Nada, no creo. Ay, no. ¿Qué? ¿Papá? Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho como que la nariz se acostumbra, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo mismo vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? ¡Victoria, tienes una página sobre mí! Sí, lasdesgrachasdericardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño, pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba, boca, matas. Plantas. Victoria Sotolongo queda arrestada por... Ay, ya sabía que eso algún día tenía que pasar. Los amo, familia. No pienso derratar a nadie ni colaborar con ustedes por una pena menor, así que hagan esto rápido. Por exceso de belleza. ¡Acadé! Ah, ya sabía que eras tú, más y buena broma. ¿Cómo estás? En este caso soy culpable. Estoy muy bien. ¿Crees que algún día alguien te quiera arrestar? Bueno, en el artículo penal 47 del código penal inventado por mí, dice que soy intocable. ¿Ni siquiera por la ley? Yo soy la ley. ¿Pero has hecho algo como para que te puedan arrestar? No, absolutamente nada. Yo todo por lo ilegal. Lo legal. ¿Segura? ¿Acaso estás dudando de mí, Máximo? ¿Me dices mentirosa? No, no estoy dudando de ti. Solo estaba preguntando, Vic. Ah, bueno. ¿Y a qué viniste? Quiero comprar un bote, Vic, pero nadie me quiere vender uno. ¿Te lo puedo conseguir? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para tampotar cosas? ¿Para sacar amigos del país? No es que yo lo haga, ¿eh? Nada más estoy preguntando. Oye, bueno, ¿y se puede saber ustedes dos a dónde van? Eh, vamos a ir a una fiesta de disfraces que nos invitaron. Pero si ya pasó... ¡Halloween! ¡Feliz guau, Ligdupo! No, ya, ¿en serio? ¿En dónde es? ¿Y tú de qué vas, Má? Soy una bruja. Yo ya le dije que no tiene que ponerse un sombrero para que se sepa. Ni tú los cuernos. Claro que sí, yo soy un angelito. Bueno, a ver, Victoria, ¿a ti quién te dio permiso? Yo ya te dije que sin tu hermano no vas a salir. Pero si a Jiki también va, míralo, hasta está disfrazado. ¿De qué? De estúpido. Pero si no lleva ningún disfraz. Exacto. Basta ya, Victoria. Te voy a dejar ir, pero te quiero aquí a las 12. Ah, bueno, entonces déjame cambio. ¿Por qué? Pa' irme de Cenicienta, ya ni a los de Kindle le ponen esa oda. Tienes hasta las 12 y da gracias que te voy a dejar ir. Punto. Y ya me voy. Sí, mami. Adiós. ¿Las 12 de hoy o de mañana? Yo creo que de mañana. Ay, Dios mío. Niños. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... Es que les tengo una noticia. Vamos a ir a Disney. No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, ma? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si el Huguito acaba de cumplir un año por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? Claro que es una bonita noticia, mamá. Es la mejor noticia. Vamos a ser hermanos otra vez. Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? Ay, ya, Victoria. Felicita, mamá. Felicidades. La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuaz. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuaz. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Huguito. ¿Eso crees tú? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, mija? Buenas tardes. ¿Qué quieres? Es que fíjate que me encontré un video de YouTube de Familia Vikingos Oficial donde decía esto. ¿A ti siempre me dan celos de la paz? ¿Cómo la foto? Es que Aurelio es... Soy mi propio crush. ¿Soy tu crush o qué? Ay, Dios mío. ¿Cómo te lo explico, Aurelio? No hay nada que explicar, mija. Todavía me amas. Es que a mí es muy difícil olvidarme. Ya se me hacía raro que me hubiera superado tan rápido. A ver, Aurelio. Tú y yo no tenemos nada que ver. Esa es la ladies de la vida real. Yo soy la ladies de los videos. Y ella se atreve a tener un crush en ti porque eres ella misma. Ni tú te entiendes, ¿verdad? Te pongo nerviosa. Ay, Dios mío. ¿Te apuntas por unos besos o qué? ¡Aurelio! Había que intentarlo. Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Patty, la novia de su papá. Ay, pues bienvenida, Patty. Estás en tu casa. ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante. Me dedico a cocinar. Ya sabes, atenderlo. Ah, qué bien. Atiendes las mesas y todo eso. Sí, bueno. Y me encargo de preparar los animales antes de cocinar los de... ¿Qué? Ya. Corto para hacer la sopa. Sí, escuché, ¿eh? Deberías trabajar conmigo. Pues qué bien. Te invitamos a comer y sacostillas. Ah, no hombre. Soy vegetariana. Eso así no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno, pues qué gusto que hayas venido a conocernos y que estés saliendo con Aurelio. Sí, no hombre, que estamos enamorados. Él y yo nos entendemos súper bien. Como los dos somos de rancho. Sí, ¿verdad? Sí, yo también. Yo también le sé muchísimo a todo lo de rancho. Y a ti se te queman las tortillas, mamá. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame, es que estoy muy excesada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios. No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho, pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidades poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Entenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Hola, Vic. Vengo a pagarte lo que te debo. Ten, aquí está. Todo el dinero que te debo, más un interés, por haberme tardado en pagarte. Ay, pero, pues que saldaste un banco, ¿o qué? ¿Ya andas en la vida de criminal? No, no me hace falta. Pasó alguien a mi restaurante y le gustó tanto, pero tanto la comida que decidió invertir. Y ahora voy a abrir dos sucursales más. Ah, caray. ¿Y se puede saber quién es el Mr. Negocio, que al parecer no sabe nada de negocios? Victoria. Pues no, no es un él, es un ella. Y de hecho, creo que tiene tu edad más o menos, igual de poderosa que tú. ¿Qué dijiste? Que tiene tu edad más o menos. No, no, eso no. Lo otro. ¿Igual de poderosa que tú? Igual de poderosa, dice. De seguro es una niña usando el dinero de su papi, que al parecer no sabe ni en qué gastarlo, porque nadie invertiría en ese restaurante de porquería. Victoria, si me está yendo súper bien. Te está yendo súper bien porque yo muevo mis hilos, porque yo lo he sacado adelante, no porque cocines bien. ¿Cocinas? Horrible. Pero Victoria. Y dile a tu querida inversora a ver si no le interesan unas clases para que le enseñe yo a qué saber invertir y a qué no. ¡Me voy! Ok. ¿Qué, y ahora por qué lloras? Victoria dice que mi negocio es una porquería. Ay, Ricardo, no entiendes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está celosa. ¿Celosa? ¿Por mí? Pues si ya sabes cómo es tu hermana, no le gusta que hables bien de alguien más que no sea ella, aunque te trate mal. Pero no tiene por qué, además la niña es una buena persona. ¿Sabes qué? Voy a programar algo para que se conozcan. Yo no creo que eso sea una buena idea. Listo, ya quedó. Bueno, mañana a las cuatro. Ya valió. Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale. Gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Espero lo encuentres. Espero lo pienses. Pensar qué. Pensar qué. ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella. Y desde ayer que la conocimos, ella me está coqueteando. Ay, Máximo. No puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, es en serio. Y es muy tierno de tu parte querer que me ponga celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. ¿Ya podemos... Ah, ¿estoy interrumpiendo algo? No, nada, es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok, nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok. Lección número... Listo. Fin. No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo. Eres rubia como Susana a distancia, las dos hablan medio raro y tienes el carácter de tu papá. Ese ruso es tremendo. Me caeré bien. No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso y luego dices que te caeré bien. Es que tenemos una relación medio complicada. Pero ¿por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien, Victoria. Quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia. Para empezar, tú fuiste quien me buscó, no yo a ti. Y lo hice mal. Y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano, Ricardo. A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo porque si no voy a ser de tu vida un infierno. Yo jamás lastimaría a Ricardo. Todo lo contrario. Lo único que me importa es que esté bien. Yo no soy como tú. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas, Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí. ¿Y sabes qué? No eres tu dueña. No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky. Adiós, Victoria. Bueno, Ricardo, ¿te acuerdas que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola, Vic. Sí, gracias por recordarme. Justo aquí la estoy esperando. Me está ayudando muchísimo. Cancélala. ¿Cómo? ¿Qué? Cancela la reunión. ¡Ahora! ¿Sabes qué, Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices. Siempre con excusas y motivos raros. No la voy a cancelar. Me tienes harto. Al menos Antonella sí se preocupa por mí. Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte. ¿Ricardo? ¡Ricardo! Antonella, me las vas a pagar. ¿Estás bien, Ricardo? Ricardo, por favor, reacciona. Uy, tranquila, tranquila. Estoy bien. Lo siento. No quería que te sintieras mal ni nada. Antonella, es que no te puedes meter en la vida de las personas fingiendo ser alguien más. ¿Por qué no me dijiste desde un principio que eras mi hermana? Bueno, pues porque tú ya tienes otra familia y tienes a tu hermana Victoria y a Huguito y a la bebé que viene en camino. Y no sé si querías que fuera parte de tu vida, así que intenté entrar de otro modo. Pues sí, pero lo único que lograste con eso es que ahora Victoria esté planeando qué hacer para separar a su papá de tu mamá y destruir tu familia. Sí, y ahora no sé qué hacer. Justo ahora debe estar planeando algo horrible. Dios mío, cómo posible de suceso. ¿Qué voy a hacer? Ir por un helado. Tengo hambre. Tenemos que hacer algo para que Victoria no le diga nada a Aurelio, ni a mi mamá, ni a tu mamá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Siempre arruino las cosas, nada me sale bien. No, no te estreses, algo se nos ocurrirá. Oigan, ¿ustedes creen que...? ¡Suelta eso! ¿Qué? ¿Por qué me tiras mi helado? Ah, lo que traía adentro era un helado. Pensé que era un arma o algo así para usarla contra Antonella, Vic. No. Esa la traigo aquí atrás. Ah, no te creas. Perdón, ahorita mismo te compro otro. A ti más te vale. Pero no entiendo, ¿qué haces aquí? ¿No estás enojada? Yo no. ¿No estás sentida porque mentí diciendo quién era para quitarte a tu familia y quise quitarte a tu hermano y le coqueteé a tu novio? ¿Crees que yo, Victoria Sotolongo, me voy a sentir intimidada por ti? ¿Crees que Máximo va a voltear a ver otra persona que no sea yo? Se nota que no sabes quién soy. ¿Entonces no estás molesta? ¿No tienes nada contra mí? ¿Yo no? A ver, a ver, me estás diciendo que esta niña es hermana de Ricardo y se ha estado haciendo pasar por otra persona. ¿Pero qué tienes tú? ¿Ocho o nueve años? Yo no estoy molesta, pero ella sí. ¿Tu mamá sabe esto? No, señora, es que... No, no, no. Ahorita se va a enterar. Esto es un problema. Jamás te metas con una embarazada. ¡Estás locas! Por favor, que no responda. ¡Hola! Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. ¿Estás de vacaciones? Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... ¡Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa! ¡Olvídalo! Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar. Pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola. ¿Qué hacen? Nada. Estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y nos regresó. Que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro. Sí queremos. ¿Verdad, Vic? Sí, sí. Vamos, vamos. ¿Pero dónde está Antonella? ¿No se fue con Patty? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío. Contéstame, Patty. Buenas tardes. Ay, Patty. Justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre. Discúlpame tú. Yo no debía haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir. Porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Pati, solo dime la verdad. A ver, Victoria, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así de enojada? Porque ya vi que trajiste a comer a Antonella para presentarle a Susana porque están planeando hacer algo contra mí los tres. No, Victoria. Para empezar, yo no quiero nada contra ti. Eres mi hermana chiquita. Y en segunda, yo no estaba presentándole a Susana Antonella. Ella me la iba a presentar a mí, pero ya nos conocíamos. ¿Qué? No entiendo. Susana es mi prima. ¿Cómo que tu prima? Para Susana ser tu prima, tú tendrías que ser sobrina del... ¡Ah! ¡Eres sobrina del ruso! Sí. Con razón me caes re mal. Pero bueno, Vic, si quieres, únete. Nos estamos aquí platicando muy tranquilos y vamos a comer. No, muchas gracias. Yo no quiero tu lástima. Si me hubieras invitado desde un principio, tal vez hubiera yo venido. Victoria, entiende que la comida iba a ser solo entre Antonella y yo, pero como ya está Susana, también quiero que te quedes tú aquí. Ah, ¿cómo ya está Susana? O sea, ¿te molesta que esté aquí acaso? No, no, para nada. No me refería a eso. De hecho, me da gusto. Te extrañaba. Ay, yo igual. ¿En serio se están coqueteando? ¿Qué ahora ustedes no son primos? Te pasa, Ricardo, ni que fueras de Monterrey. Que no somos primos. Que Antonella es su prima por parte de su mamá y yo soy hermano de Antonella por parte de su papá. No entiendo nada, pero sí son primos. ¡Ah! ¡Qué necia eres! Y bueno, ya que ustedes me invitaron a comer porque somos familia, espero que no les moleste que traiga yo acompañante. ¿Acompañante? Sí, es que invité a alguien. Ah, claro. Sí, no hay problema, Vic. No hay problema. Máximo es súper bienvenido siempre. No, no es Máximo a quien invité. Hola, ya llegué. Si es aquí, ¿verdad? Es a Ana, tu ex. Ay, Dios mío. Incómodo. Hola, Ricky. Hola, Vic... ¿Victoria? ¡Oigan, Victoria regresó! ¡Shh! ¡Cállate, Ricardo! Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky. Es por una situación de vida. No digas que me viste. No digas que vine. Tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación. ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Esos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? ¡Sí, Ricardo! Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. ¡Ricardo, es importante! Ok, ok. Dime. Dile a mi vida que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma. ¿Qué es? En serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? ¿No me puedes dejar así? ¿Vas a estar bien? Sí, me voy ahora, sí. O bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. Pero, Victoria. Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. Ay, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites. Que me duele la cabeza. Que anoche tomé muchísima agua. Tomé mucha agua. Por eso me duele la cabeza. Es Victoria. Que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es? ¿En serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma. Que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá. Es una emergencia. Pero, ¿alguien puede decirme qué está pasando? A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, ¿tú me enseñaste? Casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia, ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Me preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. Ah, tienes miedo, anciana. Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, Vita. Yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Ocupo mis lentes. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. Ah, me tienes harto. Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? Éxitoso. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? ¿No te esperaba? Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Mmm, está deliciosa. Ahora sí, vamos al punto, Serguéi. Sí, di... ¿Serguéi? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano, alérgico a los perros, intolerante a la lactosa? ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida. ¡Todo! A mí también, lo mismo. Entonces, estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien. Es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él, que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que él lo consuma. ¡Ay, Dios mío! ¿O sea que Ricardo en el fondo es como tú? No, no como yo nadie, pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. ¡Wow, wow, wow! ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? ¡Ay, Dios mío! No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. ¡Qué raro eres, niño! De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte, ¿por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo has sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Mamá, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Por qué traes eso en la cabeza? Tu hija, que es un monstruo. Uno que tú creaste. Pues sí, pues sí. Pero mira lo que me hizo. Me cortó mal el pelo a propósito para que le diera yo dinero. Mamá, es una peluca. Es la peluca que usa para infiltrarse en los negocios de Úrsula. El alumno superó al maestro, caray. Esto es tu culpa. Tienes que dejar de enseñarle este tipo de cosas a mi hija. Estafa a todo el mundo y ahora hasta te estafa a ti. Bueno, pero tenemos que admitir que tiene talento, ¿eh? ¿Y se puede saber cuánto te costó este disquecorte de cabello? Mil dólares. ¿Qué? ¿Cuánto le pagaste? Mil dólares, mil dólares. Me dijo, te lo corto por veinte. Y cuando vi que me lo dejó así de mal, me dijo, te lo arreglo por novecientos ochenta. Y le di al dinero y resulta que la muy canija lo único que iba a hacer era quitarme la peluca. Mil dólares. ¿Y se puede saber esa niña qué pretende hacer con mil dólares? Pregúntale tú, ahí viene. Oigan, contraté a un falso peso pluma. Compá, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola me gustaba a mí. Ay, Dios mío. Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo no vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita. Es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... Es de familia. Esta gente no cambia de verdad. Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no. Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari. Y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí. Y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic. Gracias por aconsejarme. Te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Hijo del padre. Es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Rick, que a él le encanta cuando le escriben que es un HP. Ah, sí? A ver. Hola, hijo. Eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle. Por eso vete, A-L-V. ¿A-L-V? Sí, sí, significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete, A-L-V. Genial. Estás en la mera onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Vic, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... Y que me vaya la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, le puse lo mismo a tus tíos, que son unos hijos del padre, y que se vayan a alabar a la virgen y ya no me quieren hablar. Ah, con razón. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ella y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde hoy no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Bueno, tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ven. Querido Santa, solo te quiero pedir algo muy pequeño. Y sé que lo puedes conseguir porque tú puedes conseguir cualquier cosa en el mundo. Quiero un millón de dólares. Y sé que eso para ti no es problema. Te quiero mucho, te lo agradezco. Muchas gracias. Los espero para mañana. Besitos. Bye. ¿Estás escribiendo tu carta? ¿Qué pediste? Algo pequeñito. ¿Tú qué pediste? Igual algo pequeñito. Una playera. Qué bien, genial. ¿Lo tuyo es igual de pequeñito? Sí, igualito. Genial. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo. Estás castigado. Pero... Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Betonowej djungli, idzie słońce, rzadko gości. Szukam spokoju, ale cisza jest tu tylko w snach. Skiego ulic, tysiące kroków. Zostawiają ślad, wspomnien z dawnych dni. Wspomnienia jak migotliwe gwiazdy. W ciemni beznaczej dają mi nadzieję. Jedzenie przeszłości stają się balsane na rany, które wciąż we mnie bolą. Wśród szarych budynków, gdzie życie toczy się szybko, szukam odpowiedzi na pytania, które są tak często pytane. Wytmię miasta, pijącym jak serce. Słyszę echo przeszłości, które mnie nie opuszcza. Wspomnienia jak migotliwe gwiazdy. Wśród szarych budynków, gdzie życie toczy się szybko. Szukam odpowiedzi na pytania, które są tak często pytane. Wytmię miasta, pijącym jak serce. Słyszę echo przeszłości, które mnie nie opuszcza. Wspomnienia jak migotliwe gwiazdy. W ciemni beznadziei dają mi nadzieję. Cienie przeszłości stają się balsamem. Na rany, które wciąż we mnie bolą. Wiem, że muszę iść dalej, że przyszłość jest przede mną. Ale wspomnienia są częścią mnie, nie mogę ich zapomnieć. Wspomnienia to skarby, które noszę w sercu. I które nigdy nie przestaną mnie inspirować. Wspomnienia jak migotliwe gwiazdy. W ciemni beznadziei dają mi nadzieję. Cienie przeszłości stają się balsamem. Na rany, które wciąż we mnie bolą. W betonowej czungli, gdzie życie jest tak niepewne. Wspomnienia są moją ostoją, moim drogowskazem. Ich blask prowadzi mnie w ciemności i w blasku. I nigdy nie pozwolę, by...